Llena de tu gloria Toda maldición Nos humillamos y pedimos perdón Sana nuestra tierra Dios Sana nuestro corazón Anhelamos tu manifestación Sana nuestra tierra Dios Sana nuestro corazón Anhelamos tu manifestación Oh, 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 oh Cae fuego, cae Oh, 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 oh Que fuego cae Sana nuestra tierra Dios Sana nuestro corazón Anhelamos tu manifestación Sana nuestra tierra Dios Sana nuestro corazón Anhelamos tu manifestación Oh, 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 oh Calle fuego, cae Oh, 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 oh Cae fuego, cae Desciende, desciende con gloria Cae fuego, cae Desciende, desciende con gloria Cae fuego, cae ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Ca de fuego caer! ¡Get it! ¡Oh! 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 Cae fuego